Yo desearía por lo más sagrado de este mundo que la castiguen a ella también, que tome de su propio cargo, que sepa qué cosa es estar preso injustamente y que la después, que la deporten para atrás. Desde el pueblo de Calabasar de Zagua, en Cuba, la madre de Adaín Barreiro Pérez pide frenar la entrada de Estados Unidos a la jueza Melody González Pedraza, quien condenó a su hijo. No había prueba de que nada que lo castigara. Y él le estaba diciendo que le habían dado golpes, que lo habían calzonado y lo habían obligado a copiar esta declaración y ella lo mandó a callar y que se sentara, que no hablara más nada. Lo sancionó a tres años de deprivación de libertad, porque usted lo sancionó a cabo de 20 días, a los 10 días se fue para Estados Unidos. González Pedraza llegó al aeropuerto internacional de Tampa el 30 de mayo tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. Y Pérez no puede entender cómo la presidenta del Tribunal Municipal de Incrucijada en Cuba le aprobaron la visa. Ella no pudo haber pedido liberación, porque aquí la liberación para darle a una persona tan integrada al partido comunista de Cuba, eso demora un día, un mes, no entiendo nada, quizás se fue a la ayuda de espía. Ella no es la única madre pidiendo retribución. Cuatro madres somos en total, que tenemos a los cuatro muchachos presos ahí justamente porque ella le dio la gana por habernos metido presos, porque por lo mínimo mi hijo pesaba 215 libros y pasa solamente 100 libritas nada más. En nombre de las víctimas, Cuba Demanda le envió a la oficina de deportación a cargo del caso de González Pedraza material de evidencia. Que tenga conocimiento de quién es esta persona y qué fue lo que hizo inmediatamente antes de salir de Cuba y ahora está aquí pidiendo asilo político. Samuel Rodríguez es otro de los que desde la bahía de Tampa actuó para evitar su entrada al país. Había habido rumores, me lo habían advertido, pero yo ya yo enseguida me comuniqué con Luis, la pusimos en la base de violadores de derechos humanos y eso hizo que llegara esa información a las manos de migración y la pararon en el aeropuerto, le quitaron el parol que ya le habían dado, el parol humanitario. La jueza Villa Clareña se encuentra detenida en el centro transicional de Brower y Rodríguez este jueves recibió respuesta de quienes están a cargo de su caso. Me dijeron que el juicio, el primer juicio, la primera corte va a ser el día 12. Mientras tanto, las víctimas de sus decisiones esperan que sea justicia. No veo la lógica que ella esté gozando de un parol humanitario en Estados Unidos mientras que nosotros la madre está aquí, estamos sufriendo de todas las cosas en el año que ella nos ha hecho.